Bienvenidos, bienvenidos a este evento pensado totalmente en ustedes, porque nosotros somos diferentes, porque nos vuelven distintos, entre otras cosas nuestras ganas de hacer y disfrutar las personas, que gocen en nuestra música, que vivan y se emocionen con nuestro esfuerzo que ponemos en cada momento, en cada presentación, que danse con Cernantes y este sobrano de tierra mexicana. A partir de ahora, 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 revolucionan tus sentidos. Aquí, la visión de la ciencia marca la realidad. Los más impactantes acones cobran vida. Para elevarte hasta el cielo. Con su música. Grupo Soberano de tierra mexicana. Grupo Soberano de tierra. Nunca voy con las viejonas. Vivo siempre con mi paisano. Aquí vive la música que escuchas con tus oídos, pero que disfrutas con tus cinco sentidos. Elingly recalled. Estos no sep准. No se territory corresponde. No sepan los tres. 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 Aquí vivirás con intensidad infinita Tu música ¡Prepárate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.